Todo en ti Tú serás el oasis que mi sed ha de calmar A tu amor yo mi vida haré entregar Todo en ti, estoy seguro me traerá felicidad Traerás la dicha y la gloria sin final Si todo eso y mucho más Todo en ti me traerá felicidad Quiero ver que tus ojos no me dejen de mirar Y sentir que tus labios no me dejen de besar Tú serás el oasis que mi sed ha de calmar A tu amor yo mi vida haré entregar Todo en ti, estoy seguro me traerá felicidad Traerás la dicha y la gloria sin final Si todo eso y mucho más Todo en ti me traerá felicidad Quiero ver que tus ojos no me dejen de mirar Y sentir que tus labios no me dejen de besar Tú serás el oasis que mi sed ha de calmar A tu amor yo mi vida haré entregar A tu amor yo mi vida haré entregar A tu amor yo mi vida haré entregar A tu amor yo mi vida haré entregar